Día, prea, ah, Día, Día, escucha, escucha, estudios prea music, ah, 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 Tengo algo contra ti, y es que sucede que te olvidaste de mí, podrás decir que en mí tienes permanencia, pero eso no lo define el solo asistir a la iglesia, se trata de convivir conmigo, antes decías que era tu mejor amigo, pero ahora que busco estar contigo, me dices un perdón, es que el tiempo no consigo, y me pregunto, desde cuando el tiempo se ha convertido en un impedimento, para bendecirte y decirte lo que siento, creo que nunca tu eres quien decide ese momento, puedes decir que es que haces cosas buenas, que entonces no debería de haber problema, pero por lo visto te falta mucha experiencia, si no has entendido que lo que importa es mi presencia, muchos actos buenos, esos he visto, muchas palabras buenas, también las he visto, pero mi presencia, en eso insisto, lo que te hace diferente, es el tener a Cristo, me acuerdo, cuando me hablabas y sonrío, me acuerdo, de tus pruebas y tus desafíos, también cuando te abrazaba en momentos de frío, pero ahora muchos regalos sin estar al lado mío, te voy a decir que es lo que puede suceder, si es que eso aún no ha sucedido, te vas a cansar de hacer y de hacer, pues si no estoy al lado tuyo, no hay sentido, porque estás sirviéndome sin escuchar mi palabra, es como una maratón, pero sin el tarro de agua, yo si quiero verte como un servidor, pero déjate instruir para que lo hagas mejor, y tu que intentas hacer todo solo, recuerda que siempre hay un mejor modo, no intentes con un dedo tapar el sol, no intentes vivir una vida sin Dios, tu si tu que prometiste entregarme tu vida, que paso olvidaste de como sane tus heridas, ahora me pides tiempo, aunque te brindo salidas, tiempo para qué, para planear tu despedida, y si me enojo es porque quiero que no te vayas, que entiendas que pelearé todas tus batallas, date cuenta que no importa si me fallas, porque yo haré de ti una gran hazaña, ya estás cansado por todo lo que haces, solo acércate a mí para que descanses, por si no te has dado cuenta, toma nota en tus fuerzas, caes pero las mías no se agotan, recuerda que te quiero a ti, no lejos si no, cerca de mí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepentimiento, tiempo y acerca el corazón, yeah, Apocalipsis 2.4, oh, prie. apocalipsis 2.4,